Tu equipo Te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves, como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, ni son domines, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, ni son domines, ella está ahí. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. Es una fiesta algo de hoy, donde se junta la hinchada. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, ni son domines y mides. Ella está ahí Y hazle la ciudad Yo en tu mirada ves La que te ves Te dejaré Voy a reír Pero este carnaval Estoy en tu mirada Y no te he dejado dormir Ni de pronto mires Ella está ahí Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil vengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más No está más No está más Gracias.